Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviandoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien con la gente que os quede y que queréis. Mirad, hoy vamos a hacer un vídeo de CPA Marketing un poquito especial porque os voy a mostrar cómo se puede ganar dinero gratis con Stock Markets y YouTube Shorts. Es gratis porque no tenéis que invertir, porque la fuente de tráfico es YouTube Shorts. Y os voy a enseñar cómo unir los YouTube Shorts, los Stock Markets y el Marketing CPA para que podáis generar unos buenos ingresos sin mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Esfuerzo sí que hay, porque ya sabéis que todas las fuentes de tráfico gratuitas exigen trabajo de nuestra parte. Y esta no es la excepción, de hecho esta requiere un poquito de tu tiempo, pero vale la pena porque las ofertas Stock Markets son muy bien pagadas dentro del ámbito del Marketing CPA. Te lo voy a decir paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que compartas este vídeo, a que lo pongas en tus listas de reproducción favoritas y a que le des like si te gusta. Pero sobre todo, quédate hasta el final. Quédate hasta el final porque si no, este vídeo no va a tener ni pies ni cabeza y no vas a poder implementarlo. Sigue los pasos uno por uno que te los voy a poner y quédate hasta el final para que veas cómo puedes conseguir los resultados que quieres con este tipo de estrategia. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar ingresos con Stock Markets y los YouTube Shorts. Como paso número uno, es saber qué son los YouTube Shorts. La inmensa mayoría de vosotros ya sabéis lo que es YouTube Shorts, pero para los que no sabéis, son vídeos chiquititos de un máximo de 60 segundos de duración en formato vertical creados específicamente para móvil, aunque claro que se pueden correr desde un desktop. YouTube ha creado un fondo para este tipo de productos, el YouTube Shorts, de muchísimo dinero y está repartiendo ese dinero entre los creadores de YouTube Shorts. Pero aquí lo importante no es saber lo que son los YouTube Shorts, sino cómo puedes tú monetizar YouTube Shorts. Y para eso tenemos que encontrar un nicho. El paso número uno es buscar un nicho rentable con los YouTube Shorts. No te vas a poner a hacer YouTube Shorts de lo que quieras, porque hay que buscar un nicho rentable. Y para eso te vas al buscador de YouTube, ¿ves? El mío es porque estoy en España, pero el tuyo aparecerá con el país que tú quieras. Lo ideal es YouTube.com, porque es donde están todos en realidad. Y aquí vamos a poner Shorts. Shorts. Mira a ver si están los Shorts. Luego vienen Shorts Stories. Shorts más afiliados de marketing. Shorts más marketing de afiliados, lo cual quiere decir que esto es un buen nicho. Shorts más travels, más Minecraft. Motivación, good working, TikTok, beta. En fin, los primeros que te salen son los más rentables. Pero luego tú tienes que buscar un nicho muy específico. Este está muy competido. No quiero decir que sea bueno. Yo estoy en este y la verdad va bien. Pero tú tienes que buscar uno acorde a ti. El que vamos a ver hoy es el de Stock Markets. Y vamos a ver si es rentable o no. Le voy a dar un espacio. Y ves cómo cambia. Cambia enseguida. Mira, aparece Roblox, Fortnite, Funny Dogs, Dogs, Comedy, Yoga, Cripto. Aparece Cripto en la primera lista. Al final, pero en la primera lista. Si yo empiezo a darle el símbolo de más. ¿Ves? Aquí aparecen más cosas. Make Money Online, Luxury, Weight Loss, Keto, Gadgets, Luxury Cards. Este se sigue manteniendo. Le voy a dar otro espacio. Y voy a empezar con la letra A. Y tú así vas a empezar a buscar tu nicho. Si no quieres hacer Stock Markets, que es el que a mí me gusta para este ejemplo. Puedes hacer lo que quieras. Afiliados, ISRM, Arte, Amazon, Animals, Afirmaciones. En fin, un montón de cosas. Aquí fíjate que vienen, pero ya no tiene con el hashtag Shorts. Y si no tiene el hashtag, YouTube no lo lee como es debido. Y así sigues. B, y aparece un montón. B, Business, Backpain, Billionaire, Basketball, BTS. En fin, una serie de cosas. C. Mira, Cryptocurrency está en primer lugar. Cryptocurrency. Y luego viene Cripto. Es el mismo nicho que se está monetizando con dos palabras. La completa y el Cripto, que es la más cortita. Mira, el Crash Cards también está. B. Yo me voy a ir directamente a la letra S. Y dentro de la letra S viene el Smooth Diet, Story, Skincare, Smoties, bla, 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 espiritualidad. Y aparece aquí Stock Market. Y nuevamente Share Market. Y luego Stocks. Este, este y este son el mismo nicho con tres palabras diferentes. Como ves, está muy bien posicionado. Voy a dar clic en Stock Market. Y aquí está. Mira, hace dos años. Un año. Nueve años. Cinco años. Once meses. Y aquí empezamos once meses. Pero este no es un short. Es de catorce minutos. Es muy largo. Como ves, hay mucho hueco. Hay espacio para que nosotros podamos trabajar con ellos. Mira, el primero que aparece es un video. Stock Market Short Video. Es con short. Otro, aquí. YouTube Shorts. No está muy competido. Lo cual quiere decir que está bastante bien. Es un buen nicho para empezar. Otro, mira. Chiquitito. Ya que hemos definido el nicho. En nuestro caso es Stock Market. Para el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a buscar donde hay contenido. Donde hay contenido bueno para nuestro Stock Market. Y para eso puedes poner en Google Stock Market. Y te aparecen en un montón de sitios. ¿Ves? Stock Market. Está mal escrito. Le falta una letra C. Y estos sitios. Este es un anuncio. Stock Market Data. Don Jones, Nasdaq, es Money.CNN. Este es un muy buen sitio para encontrar contenido. MSN.com, Money Markets. Muy bueno. Daily Stock Market, el Nasdaq. Buenísimo. Yahoo Finance, muy bueno. MarketWatch, bueno. Todos estos son sitios bastante buenos, bastante confiables. CNBC.com Stocks, buenísimo. En fin, tienes ahí muchos sitios para encontrar muy buen contenido. Para efectos del ejercicio, te voy a mostrar estos que ya tengo preparados. Este sitio que se llama MoneyControl.com. Y está muy bien también. Tiene muchísimas cosas. Mira, vienen los markets. Vienen Global Market, Big Sharks, Economy. En fin, está en tiempo real, así que se estará actualizando. Viene Personal Finance. Y vienen aquí cosas muy, muy interesantes. Y están las news. Los news es súper importante. News en Market. Home, Stocks, Technical, bla, bla, bla. Le vamos a dar al Home en Markets. Y vamos a ver lo que hay. Este es el contenido. Beijing intenta hacer algo con Alipay y forzar la creación de una aplicación de préstamos por separado. Alipay. Esta es una muy, muy buena noticia. Porque el mercado de Alipay está creciendo un montón. Esta es otra de YesBank. Otra. Hay un montón. Estas noticias son bastante buenas. Vamos a poner esta. Click. Y la vamos a dejar ahí. Luego esta es otra. Yahoo Finance. Yahoo Finance. Es una de mis favoritas, la verdad. En News. Ves que vienen Lastest. Stock Market. Cryptocurrency. Que son bastante, bastante buenas. Vamos a poner en Stock Market News. Y nos pone aquí las noticias más interesantes. Esta, por ejemplo. Esto. Son noticias sumamente especializadas. Algunas, la verdad, que no alcanzo a entender el significado al completo. Corrección de mercados del 5 al 10 por ciento. Como cada año. El, bla, bla. Bueno, vamos a poner una. La primera que está aquí. Esta. Y aquí está. C, Markets, Club Studies, bla, 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 bla. Y aquí tenemos la noticia. ¿Vale? ¿Qué otra que es muy buena? Esta. CNBC. Y vienen los Markets. Business, Investing, bla, 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 bla. Vienen todas. Nosotros en Markets. Vienen aquí. En los mercados europeos. Empiezan una nueva semana de trading con una nota positiva. Mira el oro. World price, bla, 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 bla. Vamos a poner aquí qué pasa con los precios del oro. Que dice que suben. Y eso está muy bien. Es una buena noticia. ¿Ves? Ahí la tenemos. Ya tenemos los contenidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner los YouTube Shorts. Que son súper cortitos. De máximo un minuto. Con este tipo de noticias. Vamos a grabar el video. Con estas noticias. Y si tú me dices. Oye Betty. Pero yo no hablo inglés. Yo no tengo pronunciación. Yo no tal. Como ya te he dado las fuentes de las noticias. Lo que vamos a hacer es irnos a Bortio. En nuestro caso Bortio. Que es una herramienta de text to speech. Y si no tienes Bortio. No te preocupes. Porque tienes muchas herramientas online. Que te pueden ayudar con este tema. Tienes que buscar text to speech. Y te aparecerán. No te preocupes. Que abajo te voy a dejar los enlaces de todo. De todo lo que estamos viendo. Te voy a dejar los enlaces. Y si quieres coger Bortio con mi enlace. También puedes hacerlo aquí abajo. Bueno. Vamos a seleccionar un lenguaje. Y lo queremos en inglés. Porque queremos que salga en inglés. Inglés de Sudáfrica. Singapur. Nueva Zelanda. Irlanda. Vamos a poner el americano. Estándar. Yo para este tipo de cosas. Prefiero las voces masculinas. Puede ser Justine. Matthew. Hay un montón. Vamos a ponernos al Justine. Y vamos a poner el texto. Vamos a suponer que sea el de Beijing. Y aquí voy a copiar todo esto. Control C. Me voy aquí. Control V. Lo voy a poner aquí. Un Enter. Aquí otro Enter. Y voy a seguir copiando un poquito más. De la noticia. Esta por ejemplo. Allí. Y lo voy a poner nuevamente en Bortio. Lo pego. Separo los. Cada punto. Lo voy a separar con un Enter. Para que haya un poco de interrupción. Lo corto. Así. ¿Ves? Me voy aquí. Lo pego. Y ya lo tengo. No lo voy a poner más. Correcto. Y simplemente le voy a dar a Synthetizar. Synthetize File. Y ya lo sintetiza. Ya tengo la noticia. Ya tengo el nicho. Ya tengo el audio. ¿Ves? Mail. You Steam. Bla bla bla. Este me lo puedo descargar. Sin ningún problema. ¿Ves? Aquí está para descargar. Lo guardo. Y ya está esa parte. Y ahora tengo que hacer el video. ¿Cómo hago el video? Pues muy sencillo. Me voy a Canva. Si tienes otro creador de videos. Está bien. Da igual que no lo tengas. Puede ser Canva. Puede ser Canva. Puede ser InVideo. Puede ser el que tú quieras. ¿Vale? Yo voy a usar este. Y le voy a poner aquí TikTok. Porque el tamaño que quiero es para el video de TikTok. Puede ser también para Instagram Stories. Facebook Stories. Pero bueno. Lo que quiero es el tamaño. Y voy a poner uno en blanco. Y dentro de ya la plantilla en blanco. Me voy a elementos. Y le voy a poner Investment. Investment. O invertir. Lo que tú quieras. Y aquí ya me aparece una serie de imágenes. Y yo las puedo poner. También vienen videos. Mira. 26 segundos. 15 segundos. Y es una monedita que está girando todo el tiempo. 25 segundos. 17 segundos. Voy a poner esta. Pero esta sí. Entonces la voy a integrar en él. La voy a hacer lo más grande que pueda. La dejo ahí. Le pongo otra página. Aquí en el más. Duplicar página. ¿Ves? Me voy a la página 2. Esto lo quito. Y le voy a poner. Y me busco otro video. Mira. Este es de 14. Este es de 22. Este me gusta. También lo hago grandote. No importa que no se vea todo. Lo importante es que se vea un poco. Así por ejemplo. Que se vea la chica que está invirtiendo en sus dineros. Vale. Y ya está. Y ya tengo un video de 46 segundos. Suficiente. Subo el audio que acabo de hacer. Se lo integro. Y ya está. Ya tengo mi video. Súper bonito. Y lo voy a descargar. Y solo de 46 segundos. Lo descargo. Como video. MF3. Todas las páginas. Y lo descargo. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues a continuación. Tengo que monetizar este video que estoy haciendo. ¿Cómo lo monetizo? Puedes hacerlo de dos maneras. Como estamos hablando de CPA. Vamos a buscar programas de CPA. Que nos paguen. Porque la gente invierta. Entonces. Yo me voy a ir a Max Bounty. Y a otros sitios que tú puedes entrar. Ya estoy en Max Bounty. Dentro de Max Bounty yo le puse categoría financiera. Y subcategoría stocks. Y dentro de los stocks yo tengo todas estas opciones para invertir. Tengo el Coinbase app. Que es una aplicación de Coinbase. Y es de Revenue Share. Está muy bien. Está genial. Mira. Me deja social. Tenemos que buscar que nos deje tráfico social. Perfecto. Esta está muy bien. Es 40% Revenue Share. Y está en 0.40 el EPC. Está muy bien. Esta. Groups One. Crypto to Cash. Y aquí hay más. Social. Bitcoinera. Bitcoin. PayBees. Face Millionaire. Bitcoin. Un montón. Super Money. Market Accounts. Este Revenue Share también. 80% de la venta. Está muy bien. Otra de Revenue Share. Super Money Checking. Hay un montón. ¿Ves? Pero no son las únicas. Si tú te vas a Google y le pones Stock Market Affiliate Programs, te van a aparecer un montón de programas de afiliados que tú puedes promover con este tipo de videos y ganarte dinero. Los 10 Stock Trading Affiliate Programs, Best Trading Affiliate Program, Stock Market Affiliate Program, un montón. Tienes que aplicar. Eso sí. Yo he abierto unos cuantos. Este es Affiliate Monkey. Y te ponen los mejores programas de afiliados de trading. Para el 2021. Plus 500. Buenísima. E-Toro. Buenísima. Forex Tester. Esta está muy bien y no está tan saturada como las otras dos. Libertex. Black Bull. Hay un montón. ¿Lo ves? 8Cap. FP Markets. Mira, 8Cap te pone además los lower tiers. Es decir, los países más baratos te pagan 25 por cuenta. Por verificar la cuenta. Nada más por verificarla en el modo de CPA te pagan 25 dólares. Y 75 por el depósito. Y 100 por la activación. Cuando hagan su primer trade. Ganas bastante bien. Y los que son higher tiers. Es decir, los países más caros. Hasta 500 por la activación del cliente. Estas ofertas pagan súper bien, súper bien, súper bien. FP Markets. Bueno, tú te tienes que afiliar. Luego está esta otra que es Affiliate Program DB. Y tienes IQ, por ejemplo. IQ es para binarias. Y Stock Markets. Está muy bien. Y aquí dice que te puedes ganar hasta 50% de revenue share. Que quiere decir 1.200 en CPA más el revenue share. Estas ofertas, insisto, pagan muy bien. No son fáciles de convertir. Pero pagan muy bien. Pero como ves, hay mercado. Monthly Full. Itoro. IG Marketing Partners. Revolution Affiliate. Interactive Brokers. Plus 500. XTV Affiliate. Ahí están. O sea, tienes opciones para monetizar estos vídeos. Ya que hayas elegido el programa, vas a poner todos estos enlaces de afiliado en una landing page. ¿Qué landing? Pues yo te sugiero Easy Instalinks. Pero tú puedes elegir la que tú quieras. En Easy Instalinks te vas a crear un proyecto de Violinks. Violinks. Le vamos a poner por aquí Stocks Markets. Create Violink. Y ya que estás, lo empiezas a rellenar con los enlaces que te dan tus redes de CPA. Yo no lo voy a rellenar ahora porque la verdad se va a hacer un vídeo larguísimo, larguísimo, larguísimo. Pero vamos a empezar a resumir. Uno. Elegir tu nicho de mercado para los YouTube Shorts. Yo ya lo he elegido y es Stock Markets. Número dos. Contenido para lo que vamos a hacer en los vídeos. Ya sabes cómo. Te he dado a buscar en Google Stock Markets. Tres. Crear los vídeos. Puedes hacer el audio por separado como lo hice yo y grabarlo con una voz americana sin ningún problema. Con un montón de texto speech que hay en el mercado o con Bortio. Es mi texto speech recomendado. Y luego elegir los programas de CPA que te van a pagar por este tipo de ofertas. Paso cinco. Crear tu landing page que es esta. Y una vez que ya la tengas, por ejemplo, esto es Stock Markets. Cuando ya la tengas creada, vas a irte a YouTube. Vas a irte a YouTube. Te vas a crear un canal específico para tus Shorts. No lo hagas en tu canal actual. Porque un Short, hasta que se posiciona, te baja el alcance. Así que no lo hagas. Créate un canal nuevo de Stock Markets o del nicho que hayas decidido. Acuérdate que los nichos que hay en YouTube Shorts son muchísimos. Tú puedes elegir gadgets, motivación, good working, keto, bla, 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 bla. Pero lo importante es que sepas cómo monetizarlos. Y aquí te estoy dando la clave. Y cuando ya los tengas, subes el vídeo que has hecho. Te lo voy a mostrar. Yo ya lo he descargado aquí. Ya lo tengo aquí. Mira, está reproduciendo. Se oye el audio. Tú no lo oyes. Pero ahí está. Ahí está mi vídeo. Y la gente... Puedes ponerle luego texto si quieres, pero no tiene sentido. La gente tiene que oír. ¿Ves? Ahí está. Está genial. Este vídeo está muy, muy bien. Está preparado, listo para YouTube. Para los YouTube Shorts. Ya lo tengo. Lo voy a subir a mi canal. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Posicionarlo. ¿Cómo lo voy a posicionar? Con las mejores palabras clave. ¿Cómo consigo las mejores palabras clave para posicionar mi YouTube Shorts? Muy fácil. Te vas a ir a una web que se llama... Que se llama H Super Tools. Tú no te preocupes que abajo vas a tener todos los enlaces. Para que no te pierdas nada. En H Super Tools. Es esta. H Super Tools. Tú vas a ver que tenemos aquí YouTube Tools y SEO Tools. Nos vamos a ir a YouTube Keywords Tool. Clic. Y aquí vamos a buscar Stock Market. Stock Market. O Markets. Lo que quieras. Market. Y le vamos a dar a Search. Y me va a encontrar todas las palabras según su grado de dificultad. ¿Ves? Me dice que es alto de posicionar. Pero que hay un montonazo de palabras. Muchas palabras. Mira todas estas. Le voy a poner la dificultad. Ahí. Media. 3.300 búsquedas para Sharp Price. Estrategias de inversión. 10.000 búsquedas mensuales. Y es medio. No es difícil. Currencies. Best Investment. Supply and Demand. Investing for Beginners. Todo esto, tú te vas a coger todas estas palabras clave y las vas a poner como etiquetas en tu canal. Como etiquetas. Y vas a poner en la descripción del canal tu página que has hecho con Easy Instalings. Y de esta manera vas a posicionar rápido tu video y vas a poner en el enlace esta página que ya está llena de tus ofertas de CPA para inversión, para Stock Markets. Como ves, es una estrategia absolutamente completa. Es un poco larga. Te pide un poquito de trabajo, pero no tanto. Y las herramientas todas son gratuitas porque todas las puedes encontrar gratis en internet. O bien, si quieres ir rápido sin estar buscando cuál es buena, cuál es no, pues las que yo ofrezco aquí. Bortio, Easy Instalings y Canva. Con eso es suficiente. Te vas a esta herramienta que es gratuita y buscas las palabras clave. Las pones y empiezas a posicionar. Toma nota. Espero que te hayas quedado hasta el final porque vale la pena todo esto. Esta herramienta es muy, muy buena y te va a ayudar a posicionar rápidamente. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te he enseñado ya cómo puedes ganar dinero gratis con Stock Markets y YouTube Shorts con el Marketing CPA. La estrategia es completa. La estrategia está funcionando ahora mismo y has visto que los programas de Stock Markets son muy buenos, muy lucrativos y ahora es el momento. Una vez que hagas tus Shorts como un tip adicional, como un consejo adicional, créate una cuenta de Instagram y créate una cuenta de TikTok y compártelo en los tres sitios al mismo tiempo. Vas a ver cómo vas a empezar rápidamente a posicionar y con el posicionamiento llegan los ingresos. Ponlo en práctica. Dale like a este video si te ha gustado. Si tienes dudas ya sabes que abajo en los comentarios yo los veo, los reviso y los respondo. Y una vez más te invito a que te suscribas. Te invito a que guardes este video en tu lista de reproducción. A que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y a que pongas en práctica este video ahora que es momento. Porque más adelante todo el mundo estará trabajando con estas estrategias. Aprovecha el momento y empieza a generar ingresos con YouTube Shorts, los Stocks Markets y el Marketing CPA. Un abrazo marketer. Te deseo muy muy buen día. Te agradezco el tiempo que has tomado para verme. Y recuerda que este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!